Tumbalacaña, jibarito, tumbalá Tumbalacaña, jibarito, tumbalá Ya se acerca la mañana, ya viene saliendo el sol Vamos a tumbar la caña, a donde el güiro y el tambo tú ves Tumbalacaña, jibarito, tumbalá Tumbalacaña, jibarito, tumbalá Levántate, mamá Inés, que ya viene la mañana Dame mi muche café, que me voy a cortar la caña Tumbalacaña, jibarito, tumbalá Tumba la caña de Puerto Rico Tumba la caña, jibarito Oye, mira que alegre va cantando así Tumba la caña, jibarito Oye, ella cantando así por el camino Tumba la caña, jibarito Tú para, tú para, tú para, tú para que tú para la caña Tumba la caña, jibarito Oye, jibarito, tú para Tumba la caña, jibarito Oye, mira que alegre, jibarito va cantando así Tumba la caña, jibarito Oye, mira que va cantando así por el camino Tumba la caña, jibarito Pumbala, 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 pumbala Pumbala caña, jibarito Pumbala caña, jibarito Pumbala caña, jibarito La caña de patadito Oye, mira, pumbala Pumbala, 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 pumbala Pumbala, pumbala, pumbala Oye, mira, negra No te voy a poder gozar Por lo sabroso de la rumba La caña te voy a dar Pumbala ahora Pumbala caña, jibarito Pumbala, jibarito Van a estar así, duchando aquí por el camino Pumbala ahora Para caña, jibarito La caña de Puerto Rico Pumbala, pumbala, pumbala Pumbala caña Oye, mira, pumbala Pumbala, pumbala Pumbala caña, jibarito Pumbala, pumbala Pumbala caña